Si bendice a cada uno de los que estamos acá, Padre bendito, y que no falle el sistema, porque necesitamos, Señor, aprender, necesitamos crecer en conocimiento para cuidar nuestro cuerpo y también para poder ser útil dentro de la iglesia, Señor, donde tú nos has puesto. Bendice a cada uno, te lo pido en la sangre preciosa de tu hijo, amado Padre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, hermanos, aquí estamos una vez más, por la gracia del Señor, con muchos problemas acá. Literalmente no puedo trabajar con la computadora, no me está permitiendo. Es una gran pena, pero pues nada, yo lo que quería enfatizar hoy era presentarles a Sorelli y número dos, quería comentarles y que aclaramos un poquito el tema de la homeostasis. Entonces, muchas gracias a los que hicieron la tarea. Yo he revisado y me gustó mucho la de Georgina, la de Xiomara. No he revisado la de Fernando, no la he visto. Muchas gracias a todos. Bueno, Sorelli, si tú me quieres colaborar, porque aquí la computadora perdí el anfitrión. Voy a ver cómo hago. Colabórame, por favor. Ahí las dejo un momentico con Sorelli mientras yo veo si lo puedo resolver. Sorelli, tu micrófono. Buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Pues hoy precisamente me tocó hacer muchas cosas, entre ellas ir a comprar la comida y un bien ocupada. Y mi esposo también llegó de trabajo ahora, así que andamos ocupados. Pero gracias a Dios, pues todo bien y en lo que nosotros podamos colaborar, en lo que yo pueda con mucho gusto ayudarles a preparar también a ciertos productos como son jabones, desodorantes, crema dental y también recetas de comidas saludables. Y también, pues todo lo que uno va aprendiendo cada día y lo que estudió los domingos. Entonces sería bueno que ustedes puedan también tomar nota, tener en un cuaderno todas las cosas que yo les pueda compartir y que podamos ir aprendiendo poco a poco. Y pues para mí es una bendición poder colaborarles y poder ayudarles a cada una de ustedes y que podamos aprender. Ustedes aprenden de nosotros y nosotros de ustedes también. Así que ahí entre todos nos ayudamos y cualquier pregunta. Hoy aprendí varias, unas receticas. Se las voy a compartir a Nela. Pero si ustedes quieren anotar, también se las puedo compartir porque hace poco terminé una clase. De hecho, venía en el carro escuchando la clase porque son clases muy importantes y muy buenas. A ver si acaso las puedo compartir un momentito. A ver, paramos a compartirles. Entonces, para la hipertensión y para bajar la hipertensión y para la artritis, desinfectar la sangre, para el páncreas y la vesícula. Serían seis ajos con perejil, con una taza de perejil picada y medio o un vaso de jugo de limón. Entonces, sería mejor un vaso de jugo de limón, los seis ajos y la taza picada de perejil. Licuan todo y lo pueden tomar así o lo pueden colocar en las sopas, en las verduras o en las ensaladas. ¿Ok? Esta es una receta que aprendimos hoy también. Bueno, yo ya sabía varias cosas de estas, pero como estoy en esta clase, les puedo compartir. Y también para aquellas personas que quieran bajar el colesterol, lo tienen muy alto. Entonces, sería una berenjena cruda, bien madura, una berenjena regular, no tan grande. Entonces, medio vaso de jugo de limón, en poquita agua y esto lo licuan y se lo toman tres veces al día. Antes de comer o después de comer, una hora antes o una hora después de comer. Este es para el colesterol alto. Y le colocan una cucharada de lecitina al soya. También para las várices, tenemos y para el ácido úrico y la gastritis y las úlceras y afiebramientos gástricos y en el estómago, sería en el extractor. Aquí tienen que tener un extractor, hermanos. Sería extracto de papa roja, cruda, todo es crudo, con la cáscara. Y se lava bien la papa y van a colocar de dos a tres kilos de papa con un repollo grande, verde. Y esto se pone en el extractor, se cuela y se toma en ayunas. Medio litro en la mañana, medio litro en la tarde y medio litro antes de acostarse. Como la papa tiende a ponerse negra, entonces yo les sugeriría que lo pueden hacer a dividir de dos a tres kilos de papa y el repollo grande, verde, lo parten y lo dividen. Y cada que lo vayan a hacer, mejor se lo toman fresquito para que la papa no se ponga negra. Esto es para la condición de salud que les diga, las venas, las varices, personas que tienen venitas en las piernas, para el ácido úrico y la gastritis, irritaciones crónicas. Ok, esto va en el extractor. Y también para purificar la sangre y tener buena memoria, etcétera, sería, bueno, cuando hacen en el extractor la papa y el repollo, queda el aprecho. Con ese aprecho van a hacer un cataplasma. Agarran ese aprecho y colocan haba. Para esto es un cataplasma donde tenga una parte del tumor. Es un cataplasma para los tumores. Y también el aprecho que quedó, lo pueden utilizar con harina de linaza y lo colocan donde tenga las varices. Si las tienen muy, unas fruturancias muy grandes, hay varices que parecen como un cordón de esos de lunes de amarra los zapatos y son bien, y les duelen las piernas. Esos cataplasmas con el aprecho del extractor que le dije, de la papa y el repollo son muy buenos. Aproximadamente de dos a tres meses, haciendo este tratamiento, se les elimina el problema y les quedan limpias las piernas. Gracias, mi Soreli hermosa. Bueno, se que están haciendo un gran esfuerzo en estar aquí. Dios te bendiga. Y no sé, pues, si tienes que irte tranquila. Dios te pague. Amigos, aprovechen los minutitos que está con nosotros y tienen una pregunta así rapidito porque ella es muy ocupada. Bueno, así andamos todos corriendo, pero que Dios nos ayude a servir y sirviéndole. Gracias. Doctor, muchas gracias por el consejo que nos ha dado. Una consulta, los tratamientos para la varices, el consumo de, para la presión, creo que alta era, ¿por cuánto tiempo se puede utilizar ese, el morado? ¿La berenjena o cuál? ¿La berenjena para bajarla y para la hipertensión, para bajarla o para, o cuál, o la de las venas, cuál? Para bajarla y, y claro, como es, el otro ya dijo más o menos tres meses, ¿no? Pero la berenjena, ¿hasta cuánto tiempo uno puede tomarlo seguido? No, usted lo puede tomar hasta que ya usted vaya al doctor y ya no tiene colesterol. Es para bajar, para bajar el colesterol cuando lo tiene muy alto. Y es crudo, acuérdense que esto es crudo. Sí. Muchas gracias, doctora. Con cáscara y todo, con mucho gusto, con cáscara y todo. Otra preguntita. ¿Es bueno para el ardor de pies? Ese que le dije de, de las veras varices, ese es muy bueno. Y también usted puede colocarte una hidroterapia, pero más fría que caliente. Coloca en una ponchera lo frío, como con hielo, en una vasija y luego otra caliente. Pero en vez de hacerlo, tres de caliente y una fría, usted lo va a hacer. Tres de fría y una de caliente. Tres de fría y una de caliente. Ahora, congela una botella de 16 sondas en agua, las mantiene congeladas en la nevera. Cada vez que usted sienta el ardor o que le duelen los pies, usted va a agarrar la botella y se va a sentar. Se quita las nevias y va a dejar un pie de esta cosa y va a hacer masajes así para que ese contacto y ese movimiento con la botella fría le va a eliminar el ardor. Y eso lo puede hacer siquiera tres o cuatro veces al día hasta que ya usted ya elimine ese problema. Es bien fácil. Ok, gracias. Con mucho gusto. Gracias, mis hombres. Bueno, adelante. ¿La papa morada es por dentro morada o solamente la cáscara es morada? No, mami, papa roja. No es morada, la papa roja. Ah, ya. La cáscara. Papa roja con la cáscara y todo se mete al estator con el repollo. Oh, gracias, doctora. Con mucho gusto. Doctora, ¿y el remedio para purificar la sangre, la buena memoria, es el mismo de la papa? Bueno, el que les dije, el que les dije, no, 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 este es otro, miren, este van a hacerlo. El que les dije la papa, mami, ese no es para eso. El que les dije la papa es para la ácido úrico, la gastritis crónica, irritaciones estomacales, afiebramientos estomacales, úlceras crónicas. Pero eso también sirve para muchas cosas, pero específicamente ácido úrico, gastritis, etcétera. Que es el de la papa, dos o tres kilos de papa, el de pollo grande, verde, y todo esto en el extractor. Tienen que ser en el extractor. Ok. Ahora, para la memoria y para purificar la sangre, entonces ustedes van a colocar un chócol o elote, maíz, no sé cómo le dicen en estos países, una mazorca grande, le quitan los granitos. Ya una vez que le tienen todos los granitos en la licuadora, van a pasar a licuarlo con un poquito de agua. Luego lo cuela y usted va a cocinar una taza de quinoa. Entonces, cuando tenga el líquido del maíz, usted va a colocar la quinoa ahí y lo va a revolver. Ok. Y cuando ya lo revuelve, lo pone un poquitito al fuego, tibiecito, y le va a colocar una taza de leche y almendras. Y esto se toma de tres a cuatro veces al día. Se toma tres a cuatro vasos. Uno puede ser uno en la mañana, otro como a las... O sea, las mejores horas de tomar estas cosas serían de once, once de la mañana y cinco de la mañana. Pero como esta es especialmente para purificar la sangre y fortalecerla y ayudar con la memoria, lo puede tomar de tres a cuatro vasos al día. No hay ningún problema. Lógicamente, después de las comidas, una hora después o una hora antes de las comidas. ¿Está bien? Les voy a repetir. Es el chócolo con la quinoa cocinada y el vaso de leche de almendras. Ya ustedes saben, hace leche de almendras. Si no les digo rapidito, una taza de leche de almendras peladas, activadas todas las noches. Si le tienen que quitar la cáscara, porque si no le quitan la cáscara de la almendra, esto produce una intoxicación en los órganos, especialmente en los intestinos. Por eso es que hay que quitarle la cáscara a la almendra. Si usted pone a remojar la taza de almendra toda la noche, al otro día le quita la cáscara y hace su leche. ¿Una taza de almendra por cuatro de agua o tres y media de agua? De tres y media a cuatro pocillos de agua. La misma cantidad de almendra y la misma cantidad de leche. De agua, perdón, de agua. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Sí, señora. Muchas gracias. Soreli, yo creo que sí. Amiguitos, igual ahí pueden escribir rápido en el chat si tienen alguna otra pregunta o si no aprovechen el momento. Soreli, ¿cuántos minutos nos regalas? Pues ya me iba a disponer a comer porque como estaba mercando en clase, no había comido nada, estaba ya a comer apenas. No te preocupes, muñeca. Muchísimas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Bueno, amigos, aquí tienes. Soreli va a ser Dios mediante la profesora de los jabones para clase que les prometimos. La idea es que ya la están conociendo. Gracias, Soreli. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre por eternidad. Igualmente, la quiero mucho. Un beso para todos y ahí me disculpan porque pues andaba hoy en mis quehaceres y muchas cosas y clases, entonces nada así como crazy. Ando así, pero aquí estamos para servir. Dios te bendiga, un abrazo. Buen provecho. Saludos a todos, saludos a todos y un fuerte abrazo y yo les bendiga. Y muchas gracias, doctora. Gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Que Dios les bendiga a ustedes también. Hasta la próxima. Bye. Bueno, amigos, aquí ya vieron, conocieron a esta hermosa mujer. Ella es muy talentosa. De verdad que tiene, es muy versada en extremo y por eso pues yo la coloqué acá para que nos colaborara. Le pedí mucho a Dios que pudiera hoy. Y bueno, gracias a Dios ella pudo estar con nosotros. Es una bendición que nosotros a pesar de tantas dificultades que tenemos podamos sacar el tiempo para estar acá. Podamos agradecer a Dios la oportunidad que nos brinda de tener personas tan especiales que estamos dispuestas a servirle como es la doctora Soreli, como es mi persona y como es Josefina, como es la doctora Mariangeli. O sea, Dios ha puesto mucha gente a su disposición para que usted sea más saludable. Pero ya que usted ha hecho el reto, no solamente una vez, porque tengo personas con nosotros que han hecho el reto tres, cuatro, cinco veces. Estas personas precisamente son las que me motivaron a hacer esto. Con la ayuda del Padre Celestial, la semana que viene vamos a ver un poco más hondo los temas. Porque fíjense que yo solamente hoy quiero hacer un repaso. Los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Términos número uno, enfermedades no transmisibles. Es importante que nosotros, que ahora ya somos promotores de vida, de esperanza a través de la palabra de Dios, también podamos ser promotores de salud. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del conocimiento. Entonces, el conocimiento es poder. Hemos visto que hay muchísimas enfermedades que son causadas por nosotros mismos, por el estilo de vida. Y eso es lo que yo quiero recalcar hoy. Entonces, rápidamente le voy a pedir, por favor, a Xiomara, a ver si está con nosotros, que nos comente y ojalá puedan activar sus cámaras, ya que nos estamos grabando. Xiomara, si puedes, activa tu cámara y coméntame, ¿qué es para ti la medicina del estilo de vida? Eso en base a la actividad que hicieron ya desde la semana pasada. He recibido sus tareas y por eso le pregunto a Xiomara. Adelante, Xiomara, que estés allí con nosotros. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bueno, sí, como lo comenté en la clase, la medicina de cambio del estilo de vida no es más que volver a la dieta que Dios nos dejó desde el principio de la creación. La alimentación sana a través de las frutas, los vegetales, las semillas y la práctica de los ocho remedios naturales, claro, que del descanso, el aire puro, la luz solar, la hidratación, que es bien importante, la confianza y fe en Dios. Todas esas cosas, la temperancia es lo que nos ayuda a tener una mejor salud y es hacia donde nosotros pues debemos enfocarnos de llegar porque es la alimentación que vamos a tener en el reino de los cielos. Así que eso es lo que yo veo, lo que es la medicina, la medicina con estilo de vida, no? Hacer esos cambios que lastimosamente hemos tenido toda una vida haciéndolo mal, pero nunca es tarde para empezar. Así es. Muchísimas gracias, Xiomara. Qué bien aporte. Dios te bendiga hoy. Me encantó verte. Mucho gusto. Gracias. Y qué bueno decir que activen sus cámaras, así pues ustedes se van a ver en el futuro. Pues nada, gracias a Xiomara. Hemos visto entonces a grosso modo sencillito la medicina del estilo de vida. Es aquella que está demostrada inclusive por la ciencia que es capaz y según la voluntad de Dios de revertir enfermedades. Y eso era lo que yo les quería presentar hoy, pero lamentablemente la PC no se pudo, pero no importa. Esa medicina del estilo de vida ya hemos visto que es poderosa. Hemos visto también que Dios ha utilizado personas que no son directamente cristianos, como fue el doctor Colin Campbell, que hizo un gran estudio. Ahora yo le voy a pedir a ver si está allí con nosotros Georgina. Voy a ver si está con nosotros Georgina. Para que Georgina nos comente. A ver si está Georgina con nosotros. ¿Está Georgina? Bueno, no está Georgina. A ver entonces el esposo de Xiomara. ¿Se encuentra con nosotros el esposo de Xiomara? Vamos a hacer una pregunta a ella. Así se va a demostrar si están trabajando, si están haciendo sus deberes. Y eso nos esfuerza a nosotros entonces a seguir, a continuar. Vamos a ver. ¿No se encuentra Fernando? Este es el esposo de Georgina, Nela. Xiomara. No de Xiomara. No, no, no. Es el esposo de Marixa. El esposo de Marixa. Ah, de Marixa. Está mandando mi esposo a alguien. Gracias Marixa. Me he confundido. Gracias Marixa. Entonces tu esposo que creo que es el hermano. Fernando. Fernando. Gracias Fernando. Gracias por estar acá con nosotros. Mucho gusto Marixa. Fernando está conduciendo, por lo que veo, ¿no? No, estoy de pasajero. Entonces puede contestar a nuestra pregunta, Fernando. Sí. ¿Qué entiende usted según lo que ha estudiado, lo que ha visto en esta semana por homeostasis? Así a grosso modo, ¿qué será la homeostasis? ¿Qué entendió usted según lo que investigó? Le voy a dar un ejemplo primero y entonces después le explico lo que aprendí. En un bote, si la gente se va toda por un lado, se va a virar. Entonces trata de mantenerla nivelada. Y eso es lo que el cuerpo hace con uno. Trata de mantener todo a propio nivel. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias hermanito Fernando. Excelente. Eso es la homeostasis. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Es un estado en que el cuerpo busca diariamente de mantenernos en equilibrio. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene sensores. Y es lo que yo les voy a mostrar. Ya será la semana que viene con la ayuda de Dios sobre este tema para que lo podamos ampliar un poquito más. Vamos a ver entonces, según la fisiología, cómo se maneja esto, porque vamos a entender muchísimo. Vamos a ver un poco sobre estos sensores, cómo funcionan. Y por supuesto, estos van a ser herramientas espectaculares para que usted, con la ayuda de Dios, pueda utilizarlas. Entonces, gracias Fernando. Gracias a Xiomara que estuvo con nosotros. Y la siguiente pregunta será para Marisa. Marisa está manejando. No, es que estamos en la Florida, mi hija, es que estamos en la Florida. Perfecto. Entonces, a ver Marisa, si nos puedes colaborar. Según tú, lo que has estudiado, ¿qué es el estudio de China? ¿O qué fue ese estudio de China? El estudio de China fue un estudio que se hizo por Colin Campbell. que estaba tratando de ver la relación que existe entre la dieta y las enfermedades. Y se demostró que por el cambio en la dieta, es una dieta a base de plantas, se pueden revertir y evitar las enfermedades del estilo de vida. Perfecto. Muy bien. Bravo. Mereces un aplauso. Muchas gracias a Marisa. Disculpa, que era la bebé que estaba hablando. Ah, ok. Muchísimas gracias, Marisa. Y bueno, me gustó mucho eso que dijiste. Entonces, vamos a otra vez a redondear. Estudio de China, un estudio colosal, impresionante, donde Dios permitió que este científico llamado Colin Campbell, que aún vive, escribiera un libro tan espectacular que es así de grueso, pero está disponible en todos lados del internet, con lo cual tenemos base para nosotros ver realmente cómo mucha gente sufre de enfermedades cardiovasculares, enfermedades de diferentes tipos, inclusive metabólicos, cantidad de enfermedades y son producidas solamente por no comer de forma saludable. ¿Y qué enseña él? Enseña de que la alimentación basada en plantas es aquella que no tiene productos ultraprocesados y dándole en glitapié que son productos ultraprocesados, arroz blanco, pan blanco, espaguetis o pasta, como le llames en tu país, todo esto son productos ultraprocesados. Y justamente hoy hablando con una persona le decía, cuando vayas a comprar tus alimentos, por favor, lee las etiquetas. Muchos productos tienen glutamato monosódico, tienen colorantes y químicos que hacen daño a nuestra salud. Y es por eso que este señor se tomó el tiempo no solamente de hablar de cómo las enfermedades eran causadas por el estilo de vida, sino que también él adquirió ese tipo de alimentación, porque el libro dice que su papá murió joven por producto de una enfermedad cardiovascular, pero que este doctor que anteriormente se burlaba de los vegetarianos, luego él adoptó ese tipo de alimentación y hoy día es una persona totalmente saludable. Bueno, muchas gracias hasta ahora. Marixa, Fernando, Xiomara tienen 20 puntos, ha sido muy bien. De hecho, sus trabajos que me han mandado, lo que he revisado ha sido muy bueno. Algunos los estoy esperando todavía, hasta hoy tenemos chance de entregarlo vía correo electrónico. Y quiero preguntarle, a ver, a quién más tengo allí, a Marixa. Marixa, para cerrar, para ir cerrando, Marixa, ¿qué has entendido tú desde que comenzamos estas clases hasta hoy? Marixa, adelante. Ok, yo acabé de contestar el estudio de China, pero... La clase que hemos estado estudiando se ha estado haciendo hincapié en la importancia de la dieta a base de plantas, de lo que acaba de decir, no producto refinado, se habló un poco la semana pasada acerca de la importancia del sueño y de las inflamaciones en el cuerpo para evitar muchas enfermedades, incluyendo el Alzheimer. Estuviste hablando bastante acerca de factores que pueden influir para una persona desarrollar esta grave enfermedad, como son los virus, las inflamaciones causadas por diferentes cosas. Cuando el cuerpo se mantiene en un estado alérgico, inflamado, o sea, si usted está comiendo cosas que le producen alergia, o sea, como cosas que le están haciendo reaccionar su cuerpo, como que es algo extraño que está entrando a su cuerpo. Entonces, lo que sucede es que el intestino causa como pequeñas perforaciones que pasan contenido de algunos alimentos bien pequeñitos a la sangre, y entonces este cuerpo se mantiene en un estado de comparte. Entonces, ese estado de inflamación hace que el sistema inmunológico esté constantemente combatiendo esto, y eso incluye para muchas enfermedades, incluyendo el Alzheimer. Se habló acerca de que hay una garrapata que produce el Lyme-D.C., la enfermedad de Lyme, que puede influir para desarrollar el Alzheimer. Los problemas dentales también, cuando el cuerpo se mantiene en un combate de bacteria de la boca, puede encontrarse que esas bacterias, virus, hongos, se pueden encontrar en los amiloides que forma el cerebro, que viene formándolo en forma demasiado abundante, y no se puede deshacer de él. Entonces, usted dijo que la semana pasada, que el estudio que se han hecho de personas que han muerto de Alzheimer, y se le ha hecho autopsia para mirar el contenido de lo que ha sucedido en su cerebro, se han encontrado amiloides, que es como una sustancia que es como si fuera pegajosa, que el cerebro no se puede deshacer de ella, porque se ha acumulado en placas en grandes cantidades, entonces se han encontrado restivos de todas esas cosas que ya hemos hablado. O sea, usted habló acerca del estudio de la China y de la importancia de la dieta, y no me acuerdo de qué más. No, perfecto Marixa, muchísimas gracias, ha sido muy explícita, lo único que te faltó fue colocar la cámara, y así los demás te conocen, pero bueno, no te preocupes, muchísimas gracias Marixa, Ah, bueno, gracias, sí, no te escuchamos. Micrófono. Está oscuro y casi no se puede ver en el caso. Te ves muy bien, te ves muy bien, pero es bueno porque sin cámara se demuestra que no estás leyendo, sino que estás diciendo lo que sabes, y te felicito porque eres una persona con muchos talentos, he visto tus análisis, de verdad sigamos así, aprendiendo y anotando, registrando. Hoy tuvimos adicional ese regalo de Soreli, que nos dio varios remedios, varias recetas, inclusive que valen la pena anotarlas, y ver cuáles de ellas podemos aplicar para nuestra vida. María Reyes, vamos a cerrar con María Reyes. María Reyes. Una preguntita. Adelante. Eso que explicó a la doctora hoy, no lo pueden mandar escrito, porque es que no pude, habló muy rápido, y como estoy en el estado manejando, se hizo difícil escribir. No, no te preocupes, y ella me dijo que me lo va a mandar a mí, y yo posteriormente se los voy a compartir a cada uno de ustedes, no se preocupen, Dios mediante, si ella me los manda, yo se los envío organizadito. No se preocupen. Vale, de hecho lo voy a anotar acá como algo pendiente. Ay sí, Nela, yo entré tarde, lastimosamente no pude escuchar nada, así que te lo agradezco. No te preocupes, nada, si tienes la manito arriba. María Reyes, no te preocupes si también estás ocupadita, pero lo importante hoy, que fue solo un repaso, y que estuvimos con nosotros, la doctora Sorelli, que dio unas recomendaciones, y pues igual se las voy a hacer pasar. Lo que les dije, estas clases son grabadas, y no las voy a compartir ahorita, sino al final, de los módulos, ¿ok? Eso es importante, para que entonces, entremos a las clases, y sea manejando, está la hermana, porque bueno, manejando, en este caso lo pones a un lado allí, y medio escuchas, no tienes que mirar la pantalla, porque es peligroso. Dios les bendiga. Entonces, buenas noches, buenas noches, hermano, disculpe, de que yo, este, ahorita, pues este, eh, viniendo del hospital, en el hospital, he estado orando por, este, unos enfermos ahí, y, eh, no pude entrar a las clases, a ninguna de ustedes, de las que tuvieron, y ahorita, pues este, vengo para una campaña, he llegado a la iglesia, pues yo sé que acá, este, puedo, creo que me ven, ¿verdad? Claro que sí, absolutamente. Les saludo a todas, en el nombre del Señor, eh, siempre haciendo la obra misionera, para la gloria del Señor, y el Señor se ha movido este día, y desde ayer estoy visitando el hospital, y, este, estoy, este, orando por, por una hermana que está con cáncer, y gracias al Señor, que hemos dado bendición, pues han ido dos pastores ahora, de la iglesia adventista, a orar por la hermana, hermana María Portillo, y le doy gracias al Señor, porque siempre él nos tiene ocupadas, siempre en la obra del Señor, muchas veces no me puedo conectar, hermana, no me puedo conectar, en las, en los, este, eventos, porque, que tienen ustedes, porque yo estoy, este, en otras reuniones también, a veces estoy trabajando, y, este, es algo que, pues, este, aunque yo quiera, pues no puedo, ya cuando veo que ya ha pasado la reunión, este, pero, bueno, yo siempre estoy, este, en la dieta, como dice, cuidándome para la gloria del Señor, estoy siguiendo siempre los pasos, ahí, qué bueno María, ahora estuve escuchando, este, lo que es el video de, cómo se llama, el que me dijo usted aquel día, este, ¿tenedores y cultivos? Este, no, este, lo que es, este, ahí se me olvidó, y usted me dijo, arriba está, me dijo, este, y yo lo busqué, y ahí está, pues, este, todos los testimonios que hay, lo que hacen la, lo que es las plantas, este, lo que es la, la comida cruda, y es, este, saben que yo, este, no estoy comiendo frito, estoy, este, este, haciendo lo que puedo, porque, eliminé todas las cápsulas que tenía, gracias a mi Dios, que el Señor me ha dado fuerzas, y Él va con nosotros, este, les animo siempre a querer, este, siempre procurar, verdad, este, la obediencia hacia Dios, eso nos hace abrir caminos también, el Señor nos lleva, este, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, poco a poco, y el Señor tiene muchos, este, talentos para cada una de nosotras, y les animo a todas, pues, yo estas palabras son las que les puedo dar, este, porque la, no sé, hermana, la, el mensaje que usted me dijo, es que tengo que hacer un resumen del video, que me dijo que viera o no, María, María, discúlpame, yo te pedí que me llamaras, y me imagino que estás tan ocupada, pues, que no me llamaste, no te preocupes, cuando puedas me llamas, y conversamos en privado, sobre las cosas pendientes, no te preocupes, vamos a avanzar entonces en esta clase, y que Dios te siga ayudando en ese ministerio, quiero que sepas una cosa, nosotros tenemos muchos grupos, y muchas cosas, pero este es exclusivo, que no, no se está repartiendo, es solo para ustedes, para el grupo selecto, de la desintoxicación, dos mil veinticuatro, entonces, tenlo presente, María, y así como entraste hoy, poco a poco, inténtalo, hasta que Dios diga, él tiene, el poder, él es el que permite, que estemos aquí para ti, no te preocupes, dígame, un abrazo, un abrazo, hermanita, bella, bendiciones para todos, un abrazo, feliz viaje, y que esa hermana, se recupere, de acuerdo a la voluntad del Señor, bueno, gracias por poner tu cámara, eres muy hermosa, mucho gusto, no se le escucha, Dios nos hizo muy especiales, le digo, para la gloria del Señor, para el servicio de su obra, así es hermosa, bueno, seguir adelante y hacia arriba, muchas gracias, vamos a darle entonces, la palabra a Nancy, Nancy estás con la manito arriba, coméntanos por favor, si tienes algo más que aportar, y si no, ya vamos a ir cerrando, para no ganar más el tiempo, sino ir dentro de los horarios, que dijimos, buenas noches hermanas, y buenas noches a todos los presentes, Dios les bendiga, no, yo preocupaba pues, porque como, no me mencionó, pero, fue que la semana pasada, se me fue la luz, justamente en el momento que entré, pero yo respondí mis preguntas, solo que no entendí la parte de enviarse las hermanas, y vi también el video del Alzheimer, que usted nos mandó allí el link del YouTube, como ya respondieron todas las preguntas, lo que puedo aportar es que, este video me pareció muy interesante, y no solo eso, surgió en mí, una preocupación, ¿verdad? porque, este video, estos videos, y este, estos contenidos, nos hacen ver, que quizás nosotros estamos, en mi caso pues, haciendo reformas, en cuanto a la alimentación, en cuanto al estilo de vida, pero aún, en nuestra, en mi casa, voy a hablar personal, porque, es, no conozco, desconozco la situación de los demás, pero aún en mi casa, tengo que seguir, sirviendo, y tengo que seguir usando cosas, ¿verdad? para servir al resto de la familia, entonces, cuando, la hermana White, nos presenta, ¿verdad? que la, la madre, tiene una gran responsabilidad, de qué sirve, acerca de qué prepara, ¿no? Y, una de las cosas, que me di cuenta, justamente, porque ya he estado, más cuidadosa, es que, la vainilla, la vainilla, que, que se compra, en, en el supermercado, cuando vi esto, me llamó mucho la atención, porque, perdón, disculpa, Nancy, ¿puedes repetir la vainilla? hasta ahí te escuché, por lo menos yo, ¿me puedes por favor repetir? Ah, que uno de los, de los ingredientes, que se le añade a la vainilla, para preservar, es el benzoato de sodio, y, me, eso fue un choque, para mí, esta semana, cuando, estuve revisando, más cosas, pues, de las que, uso, y dije, wow, no puede ser que, aún a la vainilla, le estén echando, ese tipo de preservantes, porque sé que, hay otras cosas, que se utilizan a veces, que son menos nocivas, o por lo menos, eso nos han hecho creer, pero, bueno, gracias, por la oportunidad, y, de verdad, que, la hermana Marixa, mi amiga, Dios la bendiga, ya me comentó, se dio cuenta, que fue la luz, que se me fue, y me envió las preguntas, solo eso, hermana, yo realicé, mis preguntas, incluso en borrador, porque no me di cuenta, que había que, que enviarlas, ¿verdad? entonces, yo las voy a pasar el limpio, y se las voy a enviar, a su correo, gracias por la oportunidad, Dios le bendiga, a ti también, Dios te bendiga, hermosa, que gusto conocerte, y más, que eres mi paisana, Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre, y sigue, ya sabes, que como más, es una responsabilidad, hoy estuve en un hogar, de unas personas, y me dio pena, el esposo, la barriga, más de 102, eso es grave, trae problemas cardiovasculares, y mucho más, come muy mal, y salimos a caminar, yo llevé a esa familia a caminar, y él me decía, veo como amarillo, no está viendo bien, escupía cada dos minutos, estaba tan mal, yo no veía tan enfermo, y le digo, tienes que ir al médico, entonces le hicimos un caldo depurativo, y esa persona, se sintió un poco mejor, pero muchos de nosotros, estamos enfermos, y hoy nuestra familia, y es por eso, por eso, gracias a Dios, que nos ha dado la oportunidad, de hacer la desintoxicación, por favor, usuario de Zoom, que no te dejas colocar, colocado tu nombre, tienes el micrófono activado, te agradezco por favor, que coloques tu nombre, y también, rapaz, muchísimas gracias, si tienes una consulta, levanta tu manito, muchas gracias, a cada uno de ustedes, por haber estado acá, porque a pesar de todo, gracias a Dios, hemos hecho esfuerzos, todos, y que bueno, que estamos aquí, aprendiendo, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de nosotras, y aquí estamos, para servirle, bueno, esta semana, no van a tener ninguna actividad, solamente, que ustedes mismos, si quieren, repasen algunos de los puntos, que les parecieron interesantes, medicina, el estilo de vida, si tienen alguna duda, pues lo puede, volver a revisar, algunos de los puntos, que hemos visto ya, y solamente vamos a cerrar, con una cita, del consejo, sobre la salud, que les quiero leer, quería mostrárselo en pantalla, pero no me fue posible, y dice así, el empleo, de los remedios naturales, requieren más cuidados, y esfuerzos, de lo que muchos requieren, de lo que muchos quieren prestar atención, lo repito, el empleo, de los remedios naturales, requieren más cuidados, y esfuerzos, de lo que muchos quieren prestar, el proceso natural, de curación, atención, y reconstitución, es gradual, y les parece lento, a los impacientes, y eso es verdad, al renunciar, a la satisfacción dañina, de los apetitos, impone, muchos sacrificios, pero al fin, se verá, que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña, su obra con acierto, y los que perseveren, en la obediencia, a sus leyes, encontrarán recompensa, en la salud del cuerpo, y del espíritu, amén, entonces, Dios nos ha dejado, estos elementos hermosos, en la naturaleza, para que seamos sanos, yo esta mañana, le comentaba a la gente, durante las caminatas, que teníamos, vean esta planta, sirve para el herpes de boca, esta sirve para esto, y ellos se quedan impresionados, y me dicen, ¿cómo sabes tanto? Bueno, número uno, gracias a Dios, número dos, a mis padres, y número tres, al diplomado que hice, de fitoterapia, entonces, esa es la idea, que aprendamos, que nos documentemos, y con la ayuda de Dios, sigamos adelante y hacia arriba, aprendiendo para su honra, y para su gloria, quiero darle las gracias, a cada uno de ustedes, de los presentes, y tengo otras personas, que entraron hoy, porque es en virtud, a las situaciones, que estuve con la computadora, y el teléfono, pues se me hizo difícil, hacer esa revisión técnica, lo abrí por hoy, pero no importa, que Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre, amigos, que estás aquí con nosotros, y pues nada, con la ayuda de Dios, estaremos la semana que viene, si él no nos permite, con la continuación, del módulo tres, eso es importante, entonces, que cada uno, pueda auto revisarse, y una cosa más, quiero comentarles, esta servidora, va a ser una desintoxicación, con un grupito selecto, si alguno de los que está aquí, solamente alguno de los que está aquí, quiere volver a hacer una desintoxicación, podemos ponernos de acuerdo, para que entonces, lo hagamos en orden, es decir, solamente nosotros, no multitud, solamente dentro del grupito, si alguno necesita, reforzar algo, si quiere, entonces, pues bien, se pone en contacto conmigo, y lo vamos a hacer ahorita, el que no, no hay problema, el instituto, lo va a abrir, eso nuevamente, para el mes de abril, posiblemente, y pues, tienes que pagar 40 dólares, para ingresar al instituto, quiero que sepas, ese costo de los 40 dólares, no es prácticamente nada, pero ayuda a las tasas, a las tasas, a los impuestos, allá en Estados Unidos, para el instituto, nosotros todos, no tenemos un sueldo, como tal de allí, pero es importante, que usted lo sepa, Dios les bendiga, y les guarde, un abrazo a todos, y ya, este, Mela, Mela, y cuando nos va, nos dijiste, que este grupo iba a hacer, para que nos diera, clases de, de recetas, de comer, y no nos ha dejado ninguna, claro, te dije, que este es un módulo, son cursos completos, son 12 módulos, y, precisamente hoy, por la gracia de Dios, entró con nosotros, Soreli, que es la que nos va a la clase, de jabones, y ya, ya casi finalizando, les daré las otras clases, por favor, tengan un poquito de paciencia, estamos tratando de dar las bases, porque no quiero ser desordenada, quiero, ustedes, no sé si han visto, hemos empezado como desde la A, a ir avanzando, hasta que tengamos un poquito más de conciencia, y luego vamos a la práctica, eso es importante, porque estamos aprendiendo conceptos fundamentales, son las bases, los pilares, para que nosotros, entonces, que queremos ayudar a los demás, podamos, entonces, transmitir ese material, que estas servidoras les están prestando, con ayuda al Señor, así que Siria, un poquito de paciencia, todavía no son esas clases, yo tuve una clase práctica acá, en un lugar acá en Colombia, y dije que cualquiera de los que estuvieran en el grupo, que estuviera acá, pues bienvenido, pero de momento, las otras clases, por ahora, no están programadas, pero Dios mediante, que Él nos ayude, las vamos a programar, vale, bueno, hasta aquí, entonces, la clase del día de hoy, que tratamos, entonces, que no sea muy larga, la semana que viene, si el Señor nos permite, vamos a ver, entonces, cómo revertir las enfermedades, qué hacer, según lo que nos indica la providencia, qué hacer, si estoy enfermo, eso lo vamos a ver la semana que viene, y vamos a ampliar un poquitico, antes de eso, la homeostasis, lo vamos a ver con un agente, especialistas médicos, que es un instituto universitario, muy bueno, muy recomendado, que esta servidora tiene años siguiendo, les voy a mostrar esos conceptos, y vamos a entender, por ejemplo, los valores reales de la glucosa, los valores reales, de todos nuestros sensores, que van marcando nuestro cuerpo, para entender entonces, cómo funciona la homeostasis, entonces, vamos a entender bien, ese término homeostasis, qué significa, cómo funciona nuestro cuerpo, y de ahí en adelante, con la ayuda de Dios, ojalá tengas ese gusanito, de querer investigar, vas a tener ese interés, de poder ver, lo maravilloso, y espectacular, que es Dios, porque yo sé, que ya lo sabes, pero a la medida, que vayamos entrando, al fascinante mundo, de Dios, que nos ha dado, la oportunidad, de entrar en el cuerpo, en la parte de fisiología, te lo prometo, vas a caer de rodillas, porque eso hice yo, cuando empecé a ver, por ejemplo, cómo trabajaba la célula, y entonces vamos a entrar, no vamos a entrar a todos los temas, porque es imposible, solo vamos a ver el término principal, homeostasis, y allí vamos a pasar a las enfermedades, y qué hacer, según la providencia, según como Dios nos lo ha indicado, en el Espíritu y Profecía, y vamos entonces a entrar, poco a poco, en los siguientes temas, y de último, ya serán los talleres, el de jabones, que mi amiga, pues ahí ya la vieron, la doctora Sorelli, que es médico naturópata, tiene muchas experiencias, en muchas áreas, porque ha estudiado, toda su vida, estos temas de salud, hidroterapia, cocina saludable, ella da cocina crudivegana, ella es la profesora, del Instituto Pro Health, ella da unas clases espectaculares, pues ustedes ya más o menos, así en poquitos minutos, esas pinceladas, que Dios nos regaló a través de ella, vieron lo maravillosa que es, bueno, hasta aquí entonces, la clase de hoy, permítame entonces, cerrar con una oración, y lo dejamos hasta aquí, y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene, en el mismo horario, si hay alguien, tiene algún inconveniente, por favor en la semana, llámeme, escríbame, o llámeme al WhatsApp, vale, vamos a orar entonces, bendito Dios y Padre, te damos gracias, porque eres el único Dios, que permites que tengamos plantas, alimentos, y diferentes elementos, para ser saludables, algunos de nosotros, todavía tenemos patologías, algunos de nosotros, tenemos ciertas dificultades, pero en tus manos estamos, y te damos gracias a ti, porque eres un Dios, extraordinariamente maravilloso, y particularmente, te adoro, te amo, y espero en ti Señor, que cada uno de mis amigos, que están acá con nosotros, también te adore, ayúdales a ellos, ayúdame a mí, en los ministerios, en las dificultades, en las pruebas, y ayuda a cada persona, que está alrededor de nosotros, con la cual, con tu ayuda, podamos instruirles, ayudarles, y servirles, según tu voluntad, en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús,